2 de la tarde con 43 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, señor Rodrigo Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte con varios temas. Sabes que hace un rato te platicaba de cómo en Ciudad Juárez le están pasando complicada a los transportistas porque tienen inspecciones que han hecho muy lento el tránsito de mercancías. Bueno, pues resulta que hoy ya en el Puente Colombia, que es el que conecta justamente Nuevo León, yo ando por acá, con Tejas, están aplicando una extensión 100% de carga. Justo me decía el funcionario de Canacar que no sabían por qué nada más Juárez. Bueno, pues ya se extendió también al Puente Colombia lo que tiene que ver con Nuevo León. Acá es importante porque en el Puente Colombia cruzan perecederos, Paco, y entonces una inspección de este tipo, o sea que te quedes un día o dos ahí parado. De verdad, qué asunto tan complejo no son las fronteras de nuestro país. Cada una tiene una realidad distinta, aunque no lo parezca. Cada una tiene la misma y diferentes complejidades también. Miqueo, Roto, te estábamos perdiendo. Sí, es que qué crees, mi Paco, entré a un túnel aquí para llegar de Monterrey a San Pedro y entonces medio se anda cortando. Siempre tengo un timing increíble. Pero bueno, lo que te quería decir, mi Paco, es que sí, pues va a ser complejo en el tema del Puente Colombia porque, como bien dices, en ese cruce sobre todo van también perecederos, es decir, tomates, etcétera. Y ahí la cadena de frío pues es clave. Y si te dejan varado uno o dos días, pues te pueden romper la cadena de frío y se vuelve delicado el asunto a las pérdidas más grandes. Pero justamente no parece entenderse exactamente cuál es la lógica del gobierno de Texas, ¿no? Porque al final, pues también se dañan ellos mismos. Texas es un estado que tiene superávit comercial con México. Entonces, pues nada, de repente los criterios políticos ahí se ponen muy por encima, digamos, de la lógica económica básica, mi Paco. Sí, la verdad es que es una locura. Es una locura porque las pérdidas en ambos lados son verdaderamente muy importantes, ¿no? Y que se estén poniendo a jugar las vencidas con la economía de ambos países me parece una gran estupidez. Sí, totalmente. Oye, Paco, y otro tema también importante. ¿Sabes qué? Está bien interesante. Ya ves que el tema de la inteligencia artificial, que es un fenómeno económico muy potente. Bueno, pues ahora Google se está convirtiendo en la primera empresa. Dice que van a defender a sus usuarios en temas de derechos de propiedad intelectual. Y es que uno de los posibles inhibidores de esta tecnología, sobre todo la inteligencia artificial generativa, es justamente los derechos de propiedad intelectual. Porque ya hay demandas en términos de creadores, por ejemplo, de ilustraciones que dicen, oye, el DALI que genera imágenes se inspiró en mi obra, entonces voy a meter una demanda. O tal idea viene de un libro que yo escribí. Y entonces lo que está diciendo Google es que ellos van a defender a los usuarios de posibles demandas legales que puedan tener vinculado a la utilización de esta tecnología. Así que me parece muy relevante porque eso le quita un poco de riesgo, digamos, desde un punto de vista de sus aplicaciones corporativas, etc. Oye, Ro, fíjate que precisamente el martes, sí, el martes, participé en un foro que organizó la Cana Sintra sobre piratería y contrabando. Y platicábamos ahí, estábamos con varios expertos, por supuesto, Paco Rivas, que es del Observatorio Nacional Ciudadano, estaba también una experta en las afectaciones económicas que puede tener la piratería y el contrabando. Y estaba también Edgardo Flores Campbell, que fue de la Policía Federal. Y realmente lo que yo platicaba es si a este momento, después de que hay una legislación medio completa, no hemos podido legalizar el uso lúdico de la marihuana, no obstante que hay una determinación de la Suprema Corte, de verdad no tengo ni la menor idea cómo vamos a legislar esto y cómo lo vamos a resolver. Y además también lo decía, o sea, en materia de propiedad intelectual, ya ves, les enseñé, porque además soy honesto intelectualmente, no leí la introducción que me hizo el ChatGPT, pero sí, por supuesto, se las leí un pedazo. Y pues a lo que llegamos es a ver, ¿y de quién es esto? Si decido hacer un artículo en el periódico Excelsior y lo publico, ¿de quién es? Es del ChatGPT. Si alguien me demanda que demanden mejor al ChatGPT, a mí no. ¿Cómo le haces? O sea, me parece un asunto de verdad muy complejo como abogado, te lo digo, no complejo, complejísimo. Sí, eso creo mi Paco, y yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer, por eso me parece un poco inocente plantear que la regulación va a resolver este problema tecnológico. Este problema y esta solución, porque evidentemente es una tecnología realmente extraordinaria. Así es, pues me quedo, señor Pacheco, te mando un abrazo.